... Si ponemos en destaque, la presentación del informe oficial de gestión del Presidente de la República, Horacio Cartes, lo hizo por primera vez ante el Congreso Nacional, donde tuvo alguna participación, políticamente hablando, para la conformación de la nueva mesa directiva que también asumió esta mañana. El Presidente habló de todos sus logros a lo largo de estos, un poco más de nueve meses de gestión, reforzó el tema de la seguridad, a pesar de las circunstancias actuales, lo que cayó un poco mal, causó cierta indigestión, principalmente en el sector de la oposición, donde básicamente criticaron que el mandatario se haya detenido en datos estadísticos. Nuestra compañera Jasmín García tiene los detalles de este tema. Jasmín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bien, como mencionabas, precisamente él destacaba, sobre todo los logros, destacaba como si fuera un logro, ¿verdad? El índice de detenidos y aprendidos, por ejemplo, entre otras cosas. Pero en un primer término, habló de las relaciones internacionales que están restablecidas, también sobre la reintegración plena del Paraguay y el Mercosur, citó los avances en la integración energética con Brasil y Argentina, y la suscripción de proyectos de nuevos puentes, uno con el Brasil y dos con la Argentina, además de realizar un recuento sobre sus giras internacionales y las cumbres en las cuales estuvo participando. En materia de orden interno, citó justamente el fortalecimiento de las fuerzas del orden en materia de tecnología y la mejor capacitación que recibe el personal policial. No obstante, en el mismo inicio de su discurso pidió disculpas por los hechos de muertes violentas registradas en los últimos tiempos y aseguró que existe un gran empeño para encontrar a Arlan Fick. Esto es lo que mencionaba el mandatario. Quiero también expresar mis más sentidas condolencias a las familias de las víctimas de los horrendos crímenes ocurridos en los pasados meses. Y a la familia del joven Arlan Fick le digo que como presidente y como padre de familia prometo que seguiremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para recuperarlo lo antes posible. Es en situaciones como estas cuando todos debemos unirnos como nación para ayudar a las víctimas y poner fin a estos actos de violencia que van en contra de nuestra cultura, nuestros principios y nuestra naturaleza paraguaya. Y entre las fortalezas destacadas por el presidente de la República en relación a su gobierno él mencionaba el desarrollo económico sustentable mencionando justamente la aplicación de políticas como por ejemplo el manejo responsable de los recursos públicos también medidas para dar mayor sostenibilidad de disciplina fiscal entre los logros también mencionó la mejora en la calificación de los bonos soberanos del Paraguay y que fue de estable a positiva y anuncia la próxima emisión de bonos del Tesoro por valor de 750 millones de dólares recursos que serán destinados en un mayor porcentaje a inversiones físicas esto es por supuesto obras de infraestructura también destacó que el índice total de pobreza se redujo del 32,4% al 23,8% entre diciembre del 2011 y diciembre del 2013 mientras que el índice de pobreza extrema se redujo del 18 al 10% la pobreza rural si bien también registró una reducción sigue siendo sustancialmente superior a la urbana y en ese sentido destacó los logros ya alcanzados por el programa sembrando oportunidades cuyo fin es precisamente atacar a la pobreza en el campo y esto es lo que decía el presidente se brindó asistencia técnica agropecuaria integral y sistemática a más de 110.000 familias rurales y en los próximos meses se aumentará a 120.000 familias esta asistencia técnica apunta a que la agricultura familiar pueda producir con eficiencia productos de autoconsumo complementados con productos de renta y por supuesto la reacción de los legisladores no se hizo esperar y fue de todo tipo realmente algunos por ejemplo destacaron la baja ejecución presupuestaria que se tiene actualmente ya ingresando al séptimo mes del año que no llega al 30% en la sumatoria de la ejecución de todas las instituciones del poder ejecutivo y esto es percibido por algunos como un estancamiento dentro de la labor de este poder del estado otros criticaron también el trabajo en materia de seguridad, reforma agraria y aseguran que la gestión de algunos ministros no llena las expectativas ya estamos compartiendo algunas de estas reacciones Me parece que algunos gerentes necesitamos apuntalar para tener resultados creo yo que están todavía en un proceso de gestión y hay otros gerentes que si se evidencian esta información que tienen resultados corresponde al presidente de la república en su momento hacer los cambios que necesita pero a mí me parece que en las bancadas tenemos que tener derecho a consultarle una o dos o tres cosas al presidente de la república y establecer un diálogo con el presidente de la república esto es sumamente aburrido y para venir a escuchar estadísticas yo si es así es muy probable que la próxima vez nos asista ¿Quién le hubiera preguntado al presidente si hubiera? Acabo de decir el tema de la corte suprema el tema de la seguridad, el tema de la reforma agraria no dijo nada este señor sobre eso y él es presidente de la república que a mi criterio hubiese incluido algunas líneas referentes un poco al tema que se está debatiendo bastante en este momento que es el tema de la reforma estructural del Poder Judicial pero de todas maneras hay que ser sincero también y decir que eso compete más a la clase política representada en el Congreso y también a la ciudadanía que luego está dando su punto de vista al respecto Y bueno, algunas de las mencionadas reacciones entonces de los parlamentarios algunas más particulares que otras Yo creo que, y hay que dejar entre paréntesis lo último que decía Blas Llano porque parece que quien está obsesionado con el Poder Judicial es el presidente del Congreso Sí, porque bueno, hay que ver si es que tenía algo que ver justamente con un informe del Poder Ejecutivo Y en realidad no Esta intención no cabría Que toque por lo menos Bueno, gracias Jafín Hasta luego Bueno, ahí está entonces la presentación del presidente Horacio Cartes la primera vez que lo hace oficialmente ante el Congreso Nacional Algunos sectores se manifestaron a favor, otros en contra y algunos queriendo introducir cuestiones absolutamente particulares al discurso del mandatario Gracias por ver el video Gracias por ver el video